¡Bienvenidos a Venezuela! Por el día nos encierran en sus jaulas de cemento y aprendemos de león Pero entonces no tienen agua potable acá Sí, no, no O sea, no tienen agua de red, no tienen No Atrapamos Corazones Asfixiados Y disparos En sonos Mírame Sorprender Tu juego me ha dejado así Consumir Producir La sangre cubre en mi nariz No sé dónde quedó el rumor Que nos vio nacer Pago la jaula Algo Algo Mador Dilatamos las pupilas En encuentros con sirenas Con las piernas De neón Y las demamos Por Dios Prometemos Por vos Machacamos Nuestros cuerpos Prietos Por un sueño De cartón Cómo la está pasando en Venezuela ¿A quién no me han oído? Me ha dejado así Disfrazarse el bufé Ponerme guapo Para ti No sé dónde Quedó el rumor Que nos vio nacer Pago la jaula Al domagor Mírame Soy feliz Mírame Tu juego Me ha dejado así Mírame ¿Qué hago aquí? Mírame Tu juego Me ha dejado así No sé qué fue No sé qué fue Siendo la carne Siendo la carne del león Mírame Soy feliz Tu juego Me ha dejado así Encañar Seducir Ponerme guapo Para ti Para ti No sé dónde Quedó el rumor Pago la jaula Al domagor Mírame Soy feliz Mírame Tu juego Me ha dejado así Me ha dejado así Me ha dejado así Tienes de la carne Gracias.